Corte Daddy, corte es la que yo traigo en el cinto, con San Judas en el brazo que se ve bonito, es el que me cuida del mal y del que me quiera tumbar, Jalisco es mi tierra, yo Jotlán donde radico, cicatrices que me marcaron desde muy niño, me iba a tallar a mis padres, por eso es que me fui a aventar. Y con el paso del tiempo, me hice experto en la maña, me aventé buenos negocios, fui escribiendo mis hazañas, se le reveló el borrillo de que nadie lo esperaba. Se trabaja duro pero en silencio compa Cris Y que siga la matando compis ahí Pura legión como Norio Cruz Con los de la nueva era Bipan Yo por mis hermanos por supuesto doy mi vida Que no se los sigo me motivan día a día Como extraño a mi tío Ala y por supuesto no se me olvida Para el 08 mi lealtad ya se la sabe Dije cero miedo, esa es mi palabra clave Orgulloso estoy de los valores que me inculcó mi padre Defendiendo cuatro letras Los terrenos controlados Sigo pisando bien firme Que la mata siga dando Jalisco es nuestra casa pa' que les quede bien claro Jalisco es nuestra casa pa' que les quede bien claro Jalisco